¡Hey! ¿Qué pedo gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén de puta madre, porque yo si yo estoy y en este vídeo les traigo cómo poner la marca de agua en todos sus vídeos de YouTube. Bien, comencemos con este tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a YouTube y irse a su canal. Una vez ya estando en su canal, le van a dar aquí donde dice Administrador de Vídeos, le damos un clic. Ahora le damos un clic donde dice aquí Canal. Luego bajaremos y nos iremos aquí donde dice Desarrollo de la Marca. Esperamos a que cargue para agregar la marca de agua. Ahora a ustedes les aparecerá esta ventanita que dice Agregar una marca de agua. Le damos un clic. Y seleccionamos el archivo o el logo para agregar en todos sus vídeos como marca de agua. En este caso yo agregaré uno que tendría por aquí. Aquí está. Lo seleccionamos, le damos a Abrir y le damos en Guardar. Como ven, ahí nos da una vista previa de lo que sería nuestro logo. Y podemos seleccionar otro archivo si no queremos este logo. Como yo quiero este, le doy en Guardar. Y ya lo tendremos en todos nuestros vídeos. Ahora lo único que hay que personalizar es la hora en que quieran que aparezca su logo. O la hora, por ejemplo, en todo el vídeo, yo suelo ponerlo. O si ustedes quieren ponerlo al final. O personalizar también, pueden personalizarlo a la hora de inicio. Que quieren que aparezca su logo. En este caso yo lo pondré en todo el vídeo, ya que no tengo problema con esa opción. Le damos a Actualizar. Esperamos a que cargue. Y una vez actualizado, ya les dirá Guardado correctamente. Ahora quitaremos esto. Y nos iremos a un vídeo nuestro. En este caso yo me iré a un vídeo. Mío, que tengo aquí. Por ejemplo... Esta intro. Que tengo hace mucho. Le damos un clic. Vamos a esperar a que cargue. Y como ven, aquí está la marca de agua. Y se verá en todo el vídeo. Porque yo puse la opción de que se vea en todo el vídeo. Y bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Comenten, suscríbanse y denle like. Adiós.